Muy orgulloso, ya por el favor de Dios, ya el primer paso. También quiero darle gracias a mi familia por todo lo que han hecho por mí, por apoyarme siempre. Dios, gracias a Dios por haber dado este primer paso. Siempre que estaba jugando, siempre quería ser equipo de los naranjeros o si se puede, de cualquier equipo de grandes ligas, pero sí, siempre fue mi sueño llegar acá. Pues yo nunca me rindo, siempre doy lo mejor de mí y si no puedo, trato de mejorar siempre en lo que tengo que mejorar. Nunca me rindo. Para mí, mi ejemplo ha sido mi papá también, uno de sus amigos, José Torrentino, también ha sido uno de mis ejemplos a seguir. Pues enseñar quién soy yo, enseñar mi talento, lo que tengo y jugar el juego. Primero inicié en la Liga Sonora con 7, 6, 7, 8 años. Luego ya duré tres años ahí, me moví a la Liga Kona. Otros dos años duré ahí y aquí estoy en la Liga Kina ahora. Fue una vez cuando estaba chiquito, fue un campamento de verano de los naranjeros. Me siente muy bien, siempre voy a tener los consejos, todo lo que me dicen en cuenta, siempre una experiencia que me den. Siempre voy a tener eso en cuenta yo. Que nunca se rindan, puede haber días malos, pero eso no significa nada. Nunca se rindan, trabajen todo lo que puedan. Yo le diría gracias por nunca rendirse, siempre trabajar duro todos los días. Y siempre visualizarme a mí en esta vez que estoy aquí, en lugar de este primer paso.